hola chicos cómo están el día de hoy acá en Chagolair vamos a grabar un juego que ya tiene un tiempo de lanzado la verdad y yo no solo lanzo los juegos, juego los juegos tranquilo como que no me desespero tanto la verdad como por lanzarlos inmediatamente así que me voy directamente al juego planet coaster está hecho por Focusrite si no me equivoco y vamos a jugar el juego la verdad que yo probé world coaster tycoon y no me gustó la verdad estos son los estos son los creadores de del world coaster tycoon 1 2 3 o sea los antiguos que son los creadores los verdaderos creadores por decirlo así entonces me voy a meter en modo carrera probablemente habrá gente que quisiera hacerlo en modo sandbox yo no entonces mover acá este parque y me van a dar ciertas dificultades en cada parque y por el momento no hay más de 1 2 3 3 parques más para poder jugar o creo que bueno a lo mejor hay más no sé veamos jugamos yo lo puse para ver cómo era y me encantó o sea realmente tiene mucho más de manejo tiene muchas muchas cosas que son muy muy interesantes y la verdad que estoy en serio es bien entretenido entonces vamos a ver esperar que caiga un poco voy a paussear esto bueno y sin contar los gráficos que tiene o sea sinceramente tiene muy buenos gráficos bueno necesitas un computador más o menos potente para jugarlo la verdad yo lo estoy jugando en ultra o sea en los mejores gráficos si pueden darse cuenta de que se ve increíble acá arriba tenemos los objetivos y yo creo obviamente me voy a ir al más grande al difícil esos son objetivos que tú des si deseas lo haces entonces tengo que hacer algunos cambios y ya está ya los dice para poder utilizar bien los controles entonces acá vemos por ejemplo una atracción quiero ponerlo en tiempo de espacio fíjense podemos subirnos a la atracción quiero mostrarles un poco esto la verdad no sé si en esta podremos subir pero fíjense que tenemos que piensa la gente entonces la emoción no es tan buena la verdad entonces puedes cambiar el color puedes cambiar lo que tú quieras y configurar el precio los minutos que dura realmente es muy 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 complejo ok y esta es la cámara donde podemos elegir o ser partes del juego o no o sea desde afuera por decirlo así no o sentarnos dentro del juego y poder verlo dentro del juego o verlo desde arriba no que eso siempre ha sido en los tycoons o por lo menos en los roll cost tycoons que ha sido bien 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 bacán o sea que te permitan náuseas miedo emoción entonces esto está bastante bastante bien la verdad fíjense que genial y abrieron las puertas yo puedo subirme que es lo que quiero hacer voy a subirme voy a repasar este juego o sea realmente quiero quiero repasarlo bien o sea me voy a tomar mi tiempo en serio no voy a estar apurado diga que quiero que no a mí me gusta hacer los gameplays me gusta disfrutar los gameplays me gusta jugar los juegos y irme en la profunda con ellos porque me encanta eso y ustedes ya lo saben yo siempre o generalmente intento realmente disfrutarlos ya que pagamos por ellos y yo esto lo compre hace más de un año atrás o sea fíjense que ahora recién han sido lanzados hace un tiempo y es realmente increíble fíjense acá cómo se ve o sea y la emoción de que nos vamos a caer por esto uuuu y vamos a sentir la emoción uuuu tengo a la persona al costado mío uuuu pues es una montaña rusa muy muy buena pero no digámoslo así no 100% emocionante porque no lo es pero es buena es buena entonces empezamos por lo básico que es poner pausa juego y un poquito ver qué opina la gente del juego acá tenemos un montón de cosas y acá se dice la gestión si fíjense en la gestión del parque entonces acá nos indican un montón de cosas que es muy entretenido porque podemos saber todo o sea parece que hay jaleo en cat beef probaré alguna otra cosa o sea y aquí te dice estado jalbif que jalbif que jalbif es esto entonces hay un montón de gente que quiere comer fíjense y no tenemos o sea tenemos solamente una tienda o sea es pésimo para la cantidad de gente que hay entonces acá la gente está enojada la cola como un indecido o sea no está llena y esto de acá también fíjense que tenemos un poco de problemas ahí pero claro yo pienso que agregando un par de de emociones más o sea más atracciones acá podemos comenzar a investigar y elegir probablemente una montaña rusa sea genial pero el dinero que tenemos son 6 millones ya nos va a costar un millón la publicidad o sea puedo crear marketing el personal que tengo que se ve genial fíjense entonces está detallado y está muy bien hecho yo hasta el momento no no encuentro errores probablemente como ha salido hace un tiempo todavía siguen parchando un poco el juego y es normal así que bueno vamos a darle a la gente lo que está pidiendo que ya tenemos un chef beef eh kiosco de comida de pueblo de cuentas hadas tienda de chif beef tienda de hamburguesas tienda de pueblo por ejemplo está bien bien bacán pero es un poco grande creo ¿no? de un poco demasiado grande o a lo mejor no a lo mejor si cabe o sea creo que con zeta si con zeta damos vuelta la posición de esta tienda o atracción como quieran llamarlo ¿no? entonces ahí quedó fíjense quedó un poquito fuera del terreno probablemente sí pero no se nota al final no se nota tanto la verdad y se ve bien ahí y tenemos un chef beef más grande para que la gente no solamente vaya ahí probablemente la gente ya empiece a ir acá ¿no? que es un local mucho más grande y voy a poner un lugar de también de refrescos que ahí miren podemos tener cajeros automáticos por ahora no nos dejan porque estamos recién empezando pero puedo poner una caseta de bebidas planet coaster bebidas también que probablemente también sea útil ponerlo y ahí tenemos un planet coaster bebidas que está al inicio porque esta es la entrada del parque de diversiones y ya bueno la atracción que yo creo que la atracción principal de esto viene a ser la con montaña rusa obviamente la investigación la investigación los visitantes creen que que con con montión indio sean tiene un tiempo muy largo entonces de espera entonces de espera ¿no? entonces yo creo que por aquí podemos mmm me dicen que un tiempo que cobra muy largo son 60 segundos le voy a poner 30 o sea la mitad y tiempo de espera y tiempo de espera máximo 60 segundos estamos bajando un poco carga mínima de viaje entonces está bien entonces supongo que con esto va a haber un cambio y esto bueno este es el BIF que bueno va a cambiar porque eso ya sabemos que agregamos así que no yo creo que en eso no deberíamos de cambiarlo porque ya hemos agregado una nueva tienda ¿no? entonces eso se va a arreglar cuando ya haya puesto o haya cambiado el tiempo por decirlo así entonces quiero agregar una nueva atracción a mi parque que me encanta como se ve o sea la visualidad que uno tiene como que tiene muy amplio el aspecto de mirar y todo y como son bueno como tienen colas de espera las atracciones por lo que he visto fíjense acá no es bueno ponerlo tan 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 pegado a la ubicación del de de la calle ¿no? por decirlo así o sea para que para que podamos poner una cola un poco más larga y ellos tengan la capacidad o la posibilidad de poder ehm llegar a su cola ¿no? por decirlo así lo voy a poner y voy a crear una entrada la entrada no va a ser por acá porque es muy corto o sea así que lo voy a hacer un poco más por allá o sea la entrada más lejos y voy a poner una salida ya así por acá o sea entonces yo podría unir este camino si se dan cuenta empezando eh desde acá o sea ni siquiera es que necesite un poco y es súper fácil crear o sea no no es nada complicado lo han puesto súper simple y sencillo eh y es riquísimo porque eso te hace te da o te da la posibilidad de de poder crear más fácil y al final así todo el mundo puede crear lo que quiere crear ¿no? entonces si yo apretara control Z va a borrar obviamente las entradas o sea lo que yo creé por decirlo así y entonces voy a elegir el color acá abajo puedo elegir el color de la entrada ¿no? que yo quisiera tener o sea que también es genial o sea te da la posibilidad de poder elegir lo que tú quieres elegir con una gran variedad de diseños y eso lo hace genial o sea realmente genial probablemente claro no no pueda unir eso por ahí pero si por ahí eh yo creo que eso sería o sea está unido a lo mejor no a la entrada pero si te lleva hacia la entrada o sea que supongo que está bien no no tengo mayor conocimiento de si está bien o no pero bueno podemos probarlo ¿no? entonces eh lo voy a poner en abierto porque claro creo que esté abierto calidad de decoración fíjense de la cola o sea 21% que es muy bajo eh y acá tiene 64% entonces deberíamos decorar un poquito la cola que va a ser como que el lugar de espera ¿no? de la gente probablemente sea bueno poner un par de sillas de espera o sea para que la gente pueda sentarse y un tachito de basura para que no botan o no contaminen el ambiente y aquí siempre hay que cuidar el planeta tierra chicos eh ya que hay otras atracciones no quiero poner como que de todo o sea quisiera como que un poco eh no sé buscar a lo mejor algo que quede bonito en la atracción por ejemplo un arbolito ahí queda súper bien o me gusta a mí por lo menos me agrada bastante como queda eh yo soy como que bien naturaleza pero no sé si realmente otro arbolito puede ser puesto ahí no sé si quedaría bien la verdad piedras no sé no creo que sea muy importante y acá tenemos un montón de otras cositas bacanes que supongo que con el tiempo van a ir agregando más o a lo mejor yo puedo investigar más pero como estoy recién empezando el juego no tengo la posibilidad ¿no? de ponerlo entonces veamos es que mejoró mejoró a 24% que tampoco es mucho o sea es poquito pero quiero ver quiero ver una cosa o sea quiero realmente wow que gigante no esto es demasiado grande para poner la verdad entonces probablemente a lo mejor si sea bueno poner un cofre aquí no sé si tenga el espacio suficiente no lo tengo pero probemos algo ya quiero probar quiero probar algo mayúscula ok yo puedo posicionar más abajo el cofre con mayúscula y la tecla que eso es genial pero bueno veamos esta entrada es demasiado grande la verdad y esto de acá que viene a hacer esto es como un fruterío si entonces no sé si sea realmente la mejor elección poner esto tiene cosas bien raras a mi punto de vista o sea no pondría nada de estos gigantes tal vez una estatua eso podría hacer que esto sea más más entretenido ¿no? pero a lo mejor el niño parado o sea que está mirando no o el este que está con la pistolita entonces podría ponerlo acá fíjense y quedaría bien ahí entonces veamos si es que aumentó 31 ya aumentó fíjense y tal vez poner a este chico acá o sea no sé digo yo tal vez sea bueno pero está tapado por el árbol así que no creo que sea la mejor onda por lo menos ahí y esto es muy grande tienen cosas muy muy grandes entonces si puedo poner algo así ahí que es como una florcita y eso va a quedar genial y veamos no sé qué más eso es un cartel de beef y a lo mejor uno de estos soldados apuntando hacia afuera ¿no? podría ser tal vez no lo sé a lo mejor estoy poniendo demasiado soldaditos pero como es un parque temático así como de de piratas es como que no puede ser probablemente probablemente sea como que muy bueno no lo sé vamos a dejarlo ahí por ahora y ver qué tal quedó no queda tan mal veamos cuántos tenemos 41% aún está bajo o sea nos indica que aún es muy bajo fíjense aquí qué raro esto como que entre comillas quedó abierto fíjense acá es como que raro es raro es raro y aquí puedo poner camino fíjense tienen este tipo de camino estos tipos entonces a lo mejor o sea es que no es lógico que esto esté aquí ¿no? camino yo no sé cómo borrar el camino ok ah bueno y ahí queda o sea realmente ahí queda fíjense que ya no está veamos si todavía seguimos con el problema de la atracción el 41% no es un problema pero si sería bueno seguir decorando creo que la decoración lo hace un poco más atractivo por así decirlo me parece no estoy tan 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 seguro pero parece que sí carteles una hamburguesa gigante y eso es como hacerle un poco de publicidad y eso queda ahí tengo 42% y eso no hizo nada o sea un por ciento no es mucho y esto y esto 45% fíjense que no es tanto y por qué este tiene árboles fíjense tiene muchos árboles por eso por eso es que este ha agarrado un poco más la atracción de agarró un poco más supongo por la cantidad de árboles que tiene o sea le metieron mucha naturaleza a la atracción pero no sé si si realmente quede bien tanto árbolito o sea como que no sé la verdad y fíjense que no fíjense que no sube tanto sube 44 entonces no sé qué podría hacer la verdad así que ahora subo 42 probablemente yo creo que sea acá tal vez puede ser que podría ser que eso sea o sea 41 no tiene que estar cerca la atracción la verdad que yo no sé mucho aún sigo como que probando y viendo con ustedes o sea no es que sea un maestro en esto un altavoz de música fíjense que interesante como los que usan en Estados Unidos meterlo a lo mejor ahí y tengo 48 subió bastante en la tracción por último por último llegar a 50 yo no digo que no digo que lleguemos a 100 para nada no quiero llegar a 100 porque para qué pero tal vez si podríamos poner eso ahí y yo no sé cómo funcionen esos chorros bueno ahí tengo 78 y esto dice chorro esto es un chorro grande tendríamos que verlo en acción la verdad no lo sé entonces pongamos play que genial son chorritos de agua y el otro dispara fíjense interesante la verdad no voy a poner más yo creo que no no sé no creo que igual le da un toque especial si se dan cuenta y bueno esto lo dejemos un rato ahí vamos a ver qué pasó con el restaurante que estaba allá te acuerdas te acuerdas que que teníamos como problemas con eso parece que hay jaleo en crab beef esto ya esto ya lo habíamos visto antes yo creo que tenemos que esperar un poco la verdad ya no hay tanto jaleo ahí fíjense que acá se ha acumulado muchísima gente a tomar bebidas entonces probablemente sea bueno crear otra tienda la verdad no probablemente sea bueno crear otra tienda yo creo que o sea no quiero tapar la otra atracción ojo pero no quiero que se acumule tanta gente en un sitio si tenemos si tenemos dos lugares que venden bebidas probablemente la gente vaya a uno y luego al otro este tipo está volviendo a ser loco ahí no entonces realmente vamos a sacar muchos ingresos con eso o sea y veamos que tal nos va con esto esto ya está hay una cola larga fíjense aquí acuérdense que le bajamos el tiempo y instant 7 merece la pena el precio parece que la cola instant 7 es rápida entonces emoción miedo náuseas 7 yo no moví ojo yo no moví el color o sea no moví el pero fíjense que si puedo cambiarle el color y que eso me parece genial o sea cuando yo quiera o desee le cambio el color a mi atracción o sea no hay necesidad de que yo no quiera o o no sé es que es que es muy bueno el juego demasiado bueno demasiado demasiado bueno entonces hay un montón de gente esperando fíjense la cantidad de gente que hay probablemente van a empezar a quejarse 78% es muy bueno en decoración esto tiene 64 entonces podríamos decorar esto con algunos chorros de agua que me parecieron geniales o sea me parecieron muy buenos una cosa así ¿no? y tal vez del otro lado lo mismo ¿no? probablemente lo mismo y esto va a subir a 100% fíjense 100% y esto está en 100% igual o sea nos faltaría solamente esta línea entonces ¿esto qué es? efectos especiales chorros de agua entonces podríamos poner a lo mejor uno acá así tal vez ¿no? no sé tal vez no sé si quede bien la verdad pero son muy largos demasiado diría yo ¿no? y eso es como que va a splashear a todo el mundo y cae harta gente eso es lo que más me impresiona o sea cabe muchísima gente en ese en esa atracción yo creo que con eso ya tenemos un 93% y estoy mojando a la gente con esto ahí pero me agrada me agrada realmente como funciona o sea es como una especie de chorro que va botando mucha agua y está 100% con 3 chorritos de agua que probablemente no sé si se ven súper bien pero se ven bien y hay harta gente que está metiéndose ahí entonces veamos acá parece que hay un jaleo en Blackstreet Chrome o sea ya siguen con esto parece que hay un jaleo en Blackstreet y Bastian o sea ellos están molestos con la atención de esto así que hay un jaleo con probar algo otro descuento de Bastian necesito ir al baño la tienda la tienda puede ser controlada con los precios y eso pero entonces tengo 3 tiendas claro yo no no es que pueda controlar mucho mi tienda en el sentido de que parece que hay jaleo en Bastian 137 probaré otra cosa entonces si seguramente son muy pocas tiendas pero ya quise ampliarlo o sea quise mejorarlo un poco para evitar que que esto quede así probablemente sea bueno ya estamos con la hora chicos pero esto va a ser lo último que voy a hacer ah ya ya bueno ya amaneció resumen al final del mes beneficios mensuales 5.000 creo que es ¿no? entonces no está mal tengo 700 visitantes y 475 estrellas ¿no? les podría crear más atracciones pero pero chicos lo voy a dejar para el próximo episodio así que nada ya saben suscríbanse dejenme like comenten bajo los videos y expresen el canal por todos lados si realmente les agrada el canal y eso chicos ya los veo en un próximo episodio Planet Cosphere que está increíble cuídense chicos así que nos vemos